Why am I doing this? Porque yo quiero hacer este proyecto. No mucha gente quiere hacer un proyecto como este. Es mucho tiempo, mucha energía, muchos años de energía. Pero soy hecho para hacer este. Soy el hombre correcto. Siempre yo tengo interés en la naturaleza. Yo tengo frustración con el mundo como es. Con el uso de energía, los sistemas de civilización que no sirven nosotros. Creo que somos culturas triste y enfermo. Entonces mi meta es para hacer otra opción. No soy un hombre muy cómodo en la civilización. Cuando voy a la ciudad no me gusta mucho coches, el humo y ruidos. Me gusta una vida, un espacio donde hay animales, donde hay las estrellas, un lugar verde. También por mí es un rompecabezas para hacer una nueva cultura. Es casi algo imposible. La mayoría de gente gustan la cultura en que están, pero también son frustrados, no son felices. Son en un carcel, pero no saben. Es difícil salir de este carcel y ser abierto a todo. Necesitas pensar en tú mismo, de quién estás y por qué. Entonces hay algo de autodestrucción para ser algo creativo y una nueva persona en tú mismo. Y después es bien difícil también cuando vas a juntar con otra gente, con otras ideas y otras culturas. Y no soy, no soy una persona perfecta por este. Todavía soy un humano, pero yo creo que podemos trabajar juntos y jugar juntos en esta meta. y podemos hacer algo muy diferente y algo con mucho valor por muchísima gente en todas partes del mundo. Y la meta no es solamente hacer algo aquí entonces, pero yo quiero, cuando soy listo a morir, yo quiero morir feliz porque mi vida era algo para dar a la gente, para dar a la cultura, que significa algo. Porque mucha gente son muy frustrado que la vida no significa nada. Ellos no son importantes. Y son frustrados porque trabajan por metas que no gustan. Trabajan por dinero para comprar cosas que no necesitan tener. Entonces ellos saben que hay un problema. Y yo quiero hacer otras opciones por ellos. Y en este caso, un pequeño experimento social que podemos compartir. Derecho con todo saludo. CalSTAR